Ecopetrol ha informado que para el proyecto de investigación integral de yacimientos no convencionales que se realizará en Puerto Vilce, Santander, denominado Calé, se realizará monitoreo ambiental de sismicidad y operativo. Así lo manifiesta el vicepresidente de Ecopetrol en yacimientos no convencionales, Gabriel Conbariza. Ecopetrol implementará un riguroso sistema de monitoreo ambiental, de operaciones y de sismicidad como parte del proyecto piloto de investigación integral en yacimientos no convencionales que se llama Calé. Como parte de la integración de este sistema se incluye la instalación de unos equipos de última tecnología que están siendo traídos al país para el monitoreo y la medición de unos parámetros particulares que anteriormente no había que medir en proyectos de esta naturaleza. El monitoreo comenzará a ejecutarse desde el momento en que inicie el levantamiento de las líneas bases para el estudio de impacto ambiental y continuará durante la fase de ejecución del piloto y posterior a su terminación. Ecopetrol ha previsto una inversión cercana a los 20 mil millones de pesos para hacer toda esta gestión ambiental antes, durante y después cuando termine la ejecución de los pilotos y esto permitirá monitorear más o menos unos 200 parámetros entre todas las variables que vamos a medir de calidad de aire, calidad de agua, agua superficial, agua subterránea, material radioactivo y bueno, todos los otros parámetros que es necesario medir. La información recopilada se conocerá públicamente a través del Centro de Transparencia del Ministerio de Minas y Energía.